Abril venía Lleno todo de flores amarillas Amarillo el arroyo Amarillo el vallado La colina El cementerio de los niños El huerto aquel donde el amor vivía El sol ungía de amarillo el mundo Con sus luces caídas Ay, por los lirios áureos El agua de oro Tibia Las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas Guirnaldas amarillas escalaban los árboles El día era una gracia perfumada de oro En un dorado despertar de vida Entre los huesos de los muertos Abría Dios sus manos amarillas ¡Gracias! 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 Gracias.